Hasta la información más importante de las últimas horas. El Ministerio de la Defensa de Rusia en su último reporte matutino sobre la última jornada de operaciones han comunicado que unidades de artillería han impactado un puesto de mando con militares de alto rango de las fuerzas AFU. Se habla que la zona que recibió la munición de largo alcance es un edificio que estaba albergando a militares en una zona de Donetsk en el asentamiento de Krasno Armeiks. Todo indica, según este reporte, que en el momento de los hechos por parte de las fuerzas rusas se llevaba a cabo una reunión de comandantes del ejército de Kiev. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia continúan llevando a cabo la operación militar especial. En el área de la localidad de Krasno Armeiks de la República Popular de Donetsk fue alcanzado el puesto de mando avanzado de una agrupación de tropas ucranianas. Asimismo, se reporta un nuevo lanzamiento de misiles por parte de la fuerza AFU al centro de Donetsk, 28 veces con 100 rondas de municiones, misiles que también cayeron en Poprox en Ucrania. Euroactiv publicó recientemente que la Federación está impulsando una campaña de reclutamiento de personal para el ejército con un pago inmediato de 5 mil dólares. La campaña se realiza en Kazajistán, campaña que se hace popular en redes sociales. Recordemos que Kazajistán alberga a más de 3 millones de personas de etnias rusas y tradicionalmente ha sido uno de los aliados más cercanos de Rusia. El gobierno de Kazajistán se mantiene neutral en lo que es la condena de las acciones rusas en Ucrania. Según se dice, el primer pago sería de 5 mil dólares, es decir, unos 495 mil rublos y luego con un salario mensual de 2 mil dólares. Y bueno, como ustedes saben, se llevó a cabo la reunión de las potencias a las cuales fue convocada Ucrania, pero que no hubo representación de Rusia en Arabia Saudita, en Jeddah, para hablar de paz, pero que quedó en solamente la reunión estudiando posibles propuestas para la salida al conflicto. Pues Rusia ha respondido de la siguiente forma, desde la Cancillería de Exteriores han dicho que están convencidos que un acuerdo global duradero y justo, si Kiev pone fin a las hostilidades, es decir, que Klaudik I afirma que sin su participación en las misiones de paz carecen de validez añadida, ha dicho la cartera de exteriores de Rusia. En las últimas horas, el presidente en Kiev le ha hecho una advertencia a Vladimir Putin referente a los ataques realizados a los puertos ucranianos. Le ha dicho que si no cesa estas acciones contra la infraestructura portuaria, se puede quedar sin barcos. Dice que van a responder en el caso de que se siga arremetiendo contra las instalaciones portuarias, la población civil y los corredores de granos. Sucede estas declaraciones luego de que esta semana un dron submarino ucraniano causó averías serias a un buque petrolero ruso en el Mar Negro. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Polonia ha dicho que ha ordenado el despliegue de tropas a la frontera entre Polonia y Bielorrusia en medio de los cruces que Polonia cataloga como ilegales por esta zona. Bueno, y que no se me pase esta información. ¿Se acuerdan ustedes el contexto en el que en las últimas horas se conoció de una explosión en un puerto de Turquía que almacenaba granos y que estaba sirviendo para que Kiev pudiera sacar granos a otros países? Recuerden que Rusia dejó de participar en el acuerdo del grano porque para el Kremlin no había una correcta transparencia en lo que era el desenvolvimiento de este pacto con Ucrania. Incluso desde Moscú han expuesto que los corredores humanitarios que se habían abierto para transportar el grano ucraniano se estaban utilizando para llevar equipos desde los aliados para las unidades militares en el terreno de batalla para Ucrania. Además de denunciar que los granos no llegaban a los países más necesitados y esto nos llama la atención a nosotros. También pues lo que sucedió en el puerto de Turquía es muy llamativo y es por eso que hacemos este paréntesis para que ustedes nos comenten. Obviamente desde el punto de vista objetivo. Y todo porque la Corporación Informativa Occidental vende la idea de que esto sucedió hace pocas horas en Turquía esta explosión que además es impresionante. Desde las autoridades de Turquía han dicho que lo que se accionó fue el polvo del grano el que ha expulsado en este puerto de Turquía y han expresado que fue por la negligencia de cómo se estaban haciendo el movimiento o el traslado de estos granos. No lo sé pero no somos muy expertos en este ámbito pero por mucho no entendemos qué efectos pudiera tener el polvo del grano para realizar este tipo de explosión que es un alimento ¿no? Y haber estallado en estas dimensiones lo hace a uno pensar que bueno este es el alimento que se está consumiendo en el mundo ¡wow! Pero la realidad parece ser otra por mucho polvo que haya explotado no da para estas dimensiones. Pero si lo puede hacer una posible hipótesis que se está manejando a través de los analistas internacionales y es el que haya sucumbido a algún tipo de explosivos que estuviera siendo almacenado en medio del grano según expertos en el tema. Y que esto es lo que Moscú lo ha venido reiterando pero ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. Y de otro lado más de 3.000 marineros e infantes de la Marina Norteamericana llegaron el pasado domingo a Oriente Medio informó este martes el Comando Central de las Fuerzas Navales del Norte de acuerdo con el comunicado el buque de asalto Amfibio el USS Batland y el buque de desembarco el USS Carter Hall navegaron por el canal del Suez y entraron en el Mar Rojo. Indicó que el despliegue de estas fuerzas adicionales había sido anunciado previamente por el Departamento de la Defensa. Por su parte, el portavoz de la Quinta Flota de Estados Unidos el comandante Tim Hawkins declaró que estas unidades añaden significativa flexibilidad operativa y capacidad mientras trabajan junto a socios internacionales para disuadir la actividad desestabilizadora y desescalar las tensiones regionales causadas por el acoso de Irán y la captura de barcos mercantes previamente este año recogida de Gil. Según el alto cargo militar el envío de las tropas muestra el fuerte compromiso incabrantable con la seguridad marítima regional. En julio, el secretario de Defensa de Estados Unidos Austin habría ordenado el despliegue en Oriente Medio del destructor el USS Thomas Hodner y de varios casas F-35 y F-16 tras un supuesto intento de la Guardia Revolucionaria de Irán de capturar dos petroleros mercantes cerca del Estrecho de Hornús a primero del mes. Según la Marina del País del Norte un buque de guerra iraní trató de interceptar el 5 de julio el petrolero TRF Moss de bandera de la Sidland Marshal en aguas internacionales del Golfo de Oman en respuesta enviaron al destructor el USS McFall horas después las fuerzas estadounidenses recibieron la llamada de auxilio del Reismond Boyager de las banderas de Bahamas al que se le había acercado otro barco iraní que efectuó numerosos disparos contra el petrolero que no sufrió daños significativos ni bajas entre su tripulación. Ante estas circunstancias continúan y en coordinación con los socios el Departamento de la Defensa aumenta la presencia y la capacidad para vigilar el estrecho y las aguas internacionales fue lo que señaló el portavoz del Pentágono Sabrina Sinks en las últimas horas. Y de otro lado muchísima atención porque el fin de semana se aprobó el primer envío de lotes de tanques M1 Abrams de fabricación norteamericana a Ucrania en los próximos meses según informó la CNN citando al jefe de adquisiciones del ejército Dow Bush han dicho que ya están listos Bush dijo durante una rueda de prensa este lunes que ahora tienen que llegar a Europa y luego a Ucrania junto con todas las cosas que van con ellos municiones piezas de repuesto equipos de combustible e instalaciones de reparación no se trata solo de tanques sino todo lo que lo acompaña eso sigue en marcha indicó los 31 Abrams destinados a Ucrania serán transferidos a principios de otoño luego de pasar varios meses siendo recondicionados y preparados para el envío a mediados de mayo medios norteamericanos informaron que cientos de militares ucranianos empezaron a formarse en Alemania en el manejo y mantenimiento de estos vehículos de combate dejamos hasta ahora aquí el video les agradecemos a ustedes su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido les invitamos a suscribirse al canal a dejarnos su comentario activar la campanita roja de notificaciones muchas gracias nos escuchamos en el próximo video informativo para hoy información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora